Este 28 de marzo, el club atlético Los Guayabillos presenta el gran show bailable desde Santo Domingo de Los Sáchila, el grupo internacional La Fiablita Dasta. Por las noches, se siente tu ausencia, hace falta tu presencia, me atormenta tu indolencia, La Fiablita Dasta. Zapateando, zapateando, zapateando de bailar, en la fiesta de mi pueblo, una fiesta sin lenguaje. La Fiablita Dasta. Vamos bailando, vamos allá, seguimos gozando. Con sus nuevos éxitos, además presentación artística de talentos locales, un concierto de primera. Este 28 de marzo, en el Polideportivo de Bellavista. Gober, 5 dólares, a partir de las 20 horas. Con el oficio de Discoteca Malibu. RBC Productions. Nota. Prohibido la venta de vendedores particulares. RBC Productions. RBC Productions. RBC Productions. RBC Productions. RBC Productions.